podemos ver ya llegaron las válvulas y psv oil vapor separator en inglés pedidos por si acaso y aquí está mucho falla en pedidos y mándenme dos nuevas de agencia aquí vienen las dos nuevas para que vean y están las dos son iguales este no pedidos lo que pasa que tengo dos carros iguales con el mismo problema ese audi y este audi todos al hilo uno tras otro por aquí está uno y por aquí está el otro uno 2012 y el otro 2014 ahorita les muestro el proceso de uno de ellos la cambiadas esto solo es quitar y poner tornillos o sea se quitan estos tornillos que están alrededor y pues lleva esta conexión aquí nada más y eso es todo y reprobarla probarlo les muestro allí el proceso tenemos el primero dentro del taller no sostiene este tengo que ponerle un sostenedor y vamos a pasar aquí aquí tengo el cobertor ese válvulas dice que esto lo puse en pausa el teléfono mientras estaba ahorita aquí quitando cosas no más quito las todas las bobinas este aquí y dos bobinas no más quito completamente las que están aquí y ya sacamos este aquí y aquí viene para afuera aquí algo está todavía que le falta está y ya lo limpio ahí voy a limpiar alrededor bien para que el sello selle y pues va la nueva para adentro este está de este auto era la original bien esta no la habían cambiado del otro auto si la del otro auto es la que voy a cambiar aquí habían instalado una defectuosa voy a instalar esa y les enseño ahí como se prueba ya limpié la superficie con esto miren yo ocupé este grinder pero si no tienen ese pueden ocupar algo como esto este para hacer la superficie un poquito áspera para que selle miren ustedes observen ya está todo limpio la superficie se crea eso como esa limpiadita y eso rayoncita para que sellen los sellos si no pregúntese cuando agarra un empaque culatas como se ve como que viene rayadito es para eso para que la superficie selle si no si lo ponemos liso si es donde botan hay que hacerle con esto para hacer un poquito limpiar y quede un poquito áspera la superficie hoy voy a limpiar y voy a poner la válvula creo oble mal de mí cuando hacen un empaque culata y mandan la culata al taller de rectificado la superficie viene bien este se han fijado que viene bien este como áspera es para eso entonces a eso me refería pues a esa parte entonces me voy a terminar de poner esto aquí y lo aprieto con la mano nomás después y este termino de poner la bobina y nos encargamos de de esa manera de hacer la prueba de agencia me han salido malas por eso muchos dicen ah pero es nueva si pero nuevo no significa bueno nuevo significa que está nuevo pero no significa que está bueno ok ya lo arranque aquí y este ya instale la primera de agencia pero eso me hace que es demasiado demasiada sección vamos a probar a ver cierto no debería pasar de 10 pulgadas tengo la otra ahí voy a poner la otra a ver si aquella está buena también si aquella viene buena ok voy a poner la otra porque esta viene afectuosa y agencia hay que regresarla y para los que dicen bueno como sabes que es la ppb que no es algo más les voy a mostrar como se elimina esta posibilidad voy a quitar esta y aquí la voy a desconectar voy a poner la otra vez voy a ir con la otra a ver cómo me sale la otra ahí ok ya estoy terminando aquí prácticamente le volví a quitar esta ya esta es la nueva que acabo de ponerme y voy a poner esta otra ya que tengo dos aquí porque son dos carros vamos a ver si alguna de ellas venía por lo menos buena ahorita regreso con ustedes otra vez dejeme nomás terminar de quitar esta necesito las dos manos aquí para quitarla y poner la otra esta es la original esta es la primera que probé que salió mala ahora vamos a la segunda vamos a probar esta vamos a probar esta vamos a probar esta del dealer ambas me sirven y ahora le agarramos la corte